Soy un lugar, cuerpo de maniquí, sueño de seda sin descubrir. Soy un calor, un fuego sin apagar, eres la roca, no soy el mar. Siempre tú, solo tú, no hay nadie más, y yo sé vivir si no estás. Tú serás para mí, callo corazón, voy a sentir, vivo en una misión. Oh, pasa por mí, cuarenta grados, yo seré para ti, soy un para ti. Dos, un esencia del amor, una prohibida para el amor. Dos, calor, caminando sin mirar Solo sentirla es mi acelerar Siempre tú, solo tú, no hay nadie más Y no sé en mi destino estás Tú serás para mí, cariño corazón Muero sin mí, vivo en una prisión Pasa por mí, cuarenta grados Yo seré para ti, solo para ti